ok este archivo que ven aquí es un versus de hecho son dos versus que hice con iMixer un jugador de jaggers DSA el primer versus fue con h47 él lo ganó y el segundo fue con h47 yo lo gané el punto es que no lo puedo reproducir si lo reproduzco por ejemplo incluso aparece sin miniatura a la hora de reproducirlo el productor no lo reproduce si pruebo con otro reproductor incluso uno más potente ejemplo este que tengo aquí tampoco lo reproduce si puedo ver las imágenes si adelanto como tal pero no lo reproduce el vídeo está dañado por algún motivo no sé qué pasó lo mismo pasa con el vídeo de azúcar y son versus con azúcar a 2016 y también tiene el mismo problema esto no porque este es este es el vídeo que estoy grabando de esto es el vídeo que estoy grabando en este momento lo que está escuchando es esto así que esto no cuenta pero en si estos dos vídeos prácticamente los perdí entonces no lo acepta el sony vegas él no lo acepta e intente convertirlos a un formato y tampoco lo acepta entonces el vídeo como tal aunque pesa aunque tiene su peso 8 gigas y este casi 4 aunque tiene su peso los vídeos están dañados entonces no se me dejando esto en claro pues sigamos con el versus pendiente quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!